Victoria del Málaga, club de fútbol ante el Atlético, Baleares, victoria por 1-2 y la segunda de la temporada, la segunda victoria también consecutiva y la primera victoria fuera de casa a domicilio en un partido donde el Málaga ha sufrido, ha sufrido en los últimos minutos pese a que creo que ha dominado en la mayoría de minutos, quitando quizás ese arranque donde sí es cierto que ha empezado mal el Málaga y de hecho vino el gol de cuadro local, pero bueno, en líneas generales yo creo que el Málaga hoy sí que ha merecido ganar sin duda alguna y pues ha conseguido esos 3 puntos que ya son 6 de 9 posibles y que nos ponemos ya en la zona alta, que todavía queda mucho para el final de temporada pero bueno, siempre es bueno estar ahí en la zona alta y verte ya en la clasificación en el playoff, falta todavía por jugar creo que el Córdoba y el Intercity que son los que pueden igualar al Málaga en puntos, pero bueno, no vamos a hablar de la clasificación, vamos a hablar del partido que empezó con un once bastante similar al de la semana pasada con un nuevo cambio de Juan de en defensa o sea, Alfonso Herrero en portería, la defensa para Víctor García, Juan de Nelson Monte y Gabilondo centro del campo, Dani Lorenzo y Genaro, en las bandas Kevin y la rubia y arriba Roberto y Diony los dos goleadores del partido una primera mitad de menos a más claramente, primeros minutos con muchos fallos defensivos, muy desconcentrados, muy insegura atrás y claro, esto lo estaba aprovechando el Baleares que en los primeros minutos pues estaba acercando bastante al área del Málaga hasta que llegó de hecho el gol, el único tanto del equipo Mallorquín, gol de Villapalos en fallos defensivos saque de esquina, balón adentro del área y Villapalos completamente solo remata a placer porque la marca que la tenía cubierta Genaro pues estaba libre, estaba libre, Genaro se dice que estaba todo el rato cubriendo al atacante en este caso, a Villapalos, pero justamente cuando va a rematar es cuando lo deja completamente solo a que remate prácticamente solo y pues nada, vino ahí el 1-0, el 1-0 del Atlético Baleares reaccionó bien el Málaga porque sí es cierto que ya a partir del minuto 15 del primer cuarto de hora es cuando empieza a tener más la pelota, cuando empieza a tener las ocasiones ya la tuvo de hecho Roberto en una ocasión por la derecha que paró el portero también la tuvo Dani Lorenzo, sí, un remate fuera del área que también tuvo que parar el portero y ya en los minutos finales de la primera parte es cuando viene el gol de Roberto en una jugada, jugadón por la banda izquierda, centro de Víctor García que es un caramelito al primer palo que es una maravilla y ahí Roberto que también remata de cabeza perfectamente para poner el 1-1 ya después también tuvimos una contra de la rubia justamente antes del descanso que también paró el portero y al final empate a 1 en el término de los primeros 45 minutos ya en la segunda parte mucho mejor también el Málaga, dominando ya claramente con prácticamente todas las ocasiones y de hecho el gol de la remontada, el 1-2, vino también bastante pronto minuto 51, una jugada de cornes, toca en un defensor del Baleares, no consigue despejarla y entra ahí ya Dani Lorenzo que asiste a Dioni que entraba por la izquierda y Dioni haciendo la ley del ex, que es raro cumplir la ley del ex a favor del Málaga pues puso el 1-2 fusilando en esta ocasión al portero varios cambios en el minuto 60, salió precisamente Dioni, Dani Lorenzo, entró Juanpe y Juan Hernández y ya después ya digo, muchas ocasiones y es cierto que tuvo entre medias una en el Atlético Baleares, un mano a mano comparadón de Alfonso Herrero es cierto que Martínez creo que era el atacante del Baleares, pues no remata de la mejor forma tenía el balón que le llegaba por arriba, no pudo rematar bien pero bueno, lo importante es que no terminó en gol hubo más cambios, salieron Kevin y Roberto, entraron Sangali y Loren y ya en los últimos minutos, muy intenso el Málaga, con muchas ocasiones pero perdonando, bueno, perdonando o también hay que ponerle mérito sobre todo a Gerolario el portero del Atlético Baleares que sacó una de las ocasiones sobre todo del 85 al 90, que tuvo el Málaga varias ocasiones claras pues sacó prácticamente todo, recuerdo una de Juan Hernández una internada por la izquierda, después David Larrubia que por cierto, partidazo también de David Larrubia no sé si decir el MVP, pero ahí hay porque ha jugado bastante bien, que tuvo también un derechazo por la banda, Medres también por la banda derecha y después bueno, en un saque de esquina Juanpe consigue rematar un tiro potente y con un barullo dentro del área también consigue pararla por eso digo que faltó solamente eso, no cerrar el partido en esas ocasiones para no sufrir en el descuento, ya que el Baleares evidentemente apretó muchísimo en los últimos minutos, pero bueno al final 1-2, victoria y sumamos 6 puntos de 9 posibles y una victoria que era muy importante sobre todo para Morán, ¿no? para que el equipo después de esa derrota contra el Castellón pues no se venga abajo hemos ganado ahora en casa ahora hemos ganado contra el Atlético el Baleares, coño, que me quedo aquí afónico y bueno, lo dicho victoria que ahora para intentar, ¿no? la tercera contra el Recreativo Granada que será el próximo rival el filial Nazarí sábado, 9 y media en la Rosaleda y bueno, mención también especial a los delanteros tanto Diony como Roberto que han sido los goleadores hoy también importante, ¿no? que anoten los delanteros Roberto ya marcó la semana pasada pero bueno, Diony todavía no lo había hecho en partido oficial y sobre todo importante para esa confianza y ahora veremos ahora veremos como ya digo contra un filial en casa estadio de la Rosaleda y mención también especial a la Rubia que ya lo he dicho de los mejores del partido en general linas generales el Málaga ha estado hoy bastante bien quitando esos primeros 20 minutos de partido donde se ha sufrido y donde hemos hecho muchísimos fallos defensivos pero bueno vuelvo a repetir 3 puntos al final es victoria 1-2 contra el Atlético Baleares y a seguir y a seguir porque llevamos solamente 3 partidos de liga así que nada como siempre os pido vuestra opinión en comentarios que os ha parecido el Málaga que os ha parecido también los jugadores en general para quien ha sido vuestro MVP y nada más que decir hasta aquí el vídeo si os ha gustado like, suscribos y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!